No, padre, estoy saliendo en vivo, confirmo, pues, ¿no? Sí, está saliendo en vivo. A ver... Padre, quiero confesarme, pues, porque mi tema, el que dice duro dos horas, me está yendo muy mal ya. No sé qué hacer con eso. Sueño con eso todos los días. ¿Sueñas con eso todos los días? Claro que duro dos horas. Sí, yo duro cuatro, pero ¿por qué no sé qué duro dos horas, dicen? Porque eres mentiroso. Claro, pues, padre, tienes que pensar en la Biblia para que duro dos horas, ¿no? Porque eres mentiroso. Faraón, yo sé que tú la tienes chiquita, Faraón. Ya, padre, no. Aquí no, padre. No, la tienes chiquita. A mí no me vas a mentir, Faraón. A ti te cortaron el pipilín, porque te vieron en la comunidad. A ti te cortaron el pipilín. Porque cuando vivíamos en la comunidad, tú te encontraron violando a chancho, Faraón. Y te cortaron el huevo. ¿Por qué mientes, Faraón? Así. Desde ese momento tienes COVID-19. Cáncer, diarrea, gonorrea, por incentivar mal a las personas. Hoy, quiero aprovechar este minuto de fama, ¿no? Quiero mandar un saludito a todos los híbridos gans que están viendo a tu vida. ¡Sí, no, para ti, créquete! ¡No hay híbridos gans! ¡Recuncha tu vida! Yo, padrecito, yo también te quiero mucho. Te quiero, te quiero, graciosito eres, ¿no? ¿Sabes qué para ti, Faraóncito? Quiero que mires a la... Quiero que mires a la camarita bien. Mira bien, Faraón, recuncha. ¡Suscríbete al canal!